¡Ay, Martita, allá voy! ¿A dónde vas, Pepillo? A Miami, voy allá con Martita. Se van a reunir. Algo traen entre manos este par. Los conozco un bien. ¿Y qué trae entre manos? Pues sí, nada más y nada menos que a Miami, Estados Unidos, a ponerse la vacuna del COVID-19, así como lo escuchan. Y es que Juan José Origel, así lo compartió el día de ayer en sus redes sociales, en donde subió esta fotografía que les estoy mostrando, en donde indica lo siguiente, ya vacunado, gracias, Estados Unidos. ¡Qué tristeza que mi país no me brindó esta seguridad! ¿Qué tal? Pues así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, tomándose una fotografía en el momento en el que le estaban aplicando la tan deseada vacuna por todos. Todos deseamos tener ya esa vacuna. Desgraciadamente en México las cosas van un poco más lenta. Pero qué bueno, al final le cuenta qué bueno que Juan José Origel tuvo esa posibilidad de ir a Estados Unidos a aplicarse la vacuna. Y aunque muchos lo han criticado porque dicen que, pues qué mal por Estados Unidos que le estén dando prioridad a turistas para aplicarse la vacuna. Pues bueno, la polémica está todo lo que da en redes sociales. Déjenme ustedes aquí en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación al respecto. Yo la verdad es que, bueno, si otros se la pueden poner, qué bueno. También creo que cada uno de nosotros lo haríamos si estuviera en nuestras manos hacerlo. Pero bueno, pues si no, hay que esperar a que en nuestro país nos coloquen la vacuna del COVID-19. Y mientras tanto, enhorabuena por Juan José Origel. Recordemos que ya tiene, pues, 73 años. Ya era una edad en la que, pues, estaba peligrando más que el resto de la población. Así que, enhorabuena por Juan José Origel, que a sus 73 años ya es beneficiado con la vacuna del COVID-19. Eso sí, aplicada en Estados Unidos. Por mi parte es todo. Como les digo, déjenme aquí en los comentarios qué piensan, qué opinan de esta situación al respecto. Y también los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Ay, Martita, ya voy! ¡A la tomar, petillo! ¡A la tomar, petillo! ¡Algo traen entre manos este par! ¡Los conozco un bien!